Mi compadre, mi respeto, lo que no le dieron acá, lo ayudaron, tengo que decirla firme. Mi compadre es pelucón nomás, yo acá es listo. Si tú tuvieses un problema grave, vamos a correr muchos amigos tuyos, que Chemo también lo haría. Ya, pero cuando te dan tu monumento, la cara como quien quiere que te ponga, como el Puma o la Rodríguez. Como Redondo. Como Redondo, querés decir, ahora no seas abusivo. Hay una bronca ahí antigua con Oscar, compadre, ¿no? Y hay que ser gente en la vida. La otra es muy buena, que sale con tu ropito así de reggaetonero. Ah, claro. No, Bad Bunny. Bad Bunny, un golazo. Te dicen mi amor, Puchungo. Pum y Puchungo se dicen mi amor, bueno, ya ustedes saben obviamente quién ha sido el esposo.